¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Alejandro Pineda y es momento de conocer las noticias más importantes hasta el momento en nuestro corte informativo de México al Día. Este jueves a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará un acto en Palacio Nacional a favor de la inclusión e igualdad para las personas con autismo. Las reformas estructurales son el nuevo motor del país, afirmó el jefe del Ejecutivo al entregar el libramiento de Mazatlán, Sinaloa. Recalcó que las reformas y el Plan Nacional de Infraestructura le están cambiando el rostro al país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura de Marcelo Ebrard como candidato a diputado plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano. Esto debido a que participó de manera simultánea en dos procesos de selección de candidatos en partidos diferentes, lo que representa una violación a la ley electoral. En Información de Cultura, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional presentará un programa especial para el Día del Niño. La cita es a las 17 y 18.30 horas en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco. En El Mundo, la NASA informó que la sonda espacial Messenger se estrellará esta noche en la superficie de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Se contempla que la nave se estrella dejando un cráter de 16 metros. Y en los deportes, brillan los mexicanos en las grandes ligas. Adrián el Titán González pegó su octavo home run en la victoria de Dodgers sobre los Gigantes. En tanto Joaquín Soria obtuvo su noveno salvamento de la temporada con los Tigres de Detroit. Le agradezco como siempre su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y por supuesto de los noticieros de México al día.